Cuando realizamos nuestra tesis nos da mucha, mucha ilusión pensar en el impacto que nuestro trabajo puede generar, las repercusiones que puede tener en la sociedad. Nos hace ilusión pensar que nuestra tesis puede ser leída por muchas otras personas. Queremos que nos lean, que les sirva nuestro trabajo a la humanidad. Pero de nada sirve si nadie la encuentra, si nadie sabe que existe. Por ello vamos a intentar darle la mayor visibilidad posible por medio de las herramientas que poseemos en internet. En un comentario me han pedido alguna forma de subir una tesis a internet en acceso abierto y como este canal es para universitarios te lo voy a contar como en este video. Hola, mi nombre es Fabián de Calimaco Digital y bienvenida, bienvenido a este video. CalimacoDigital.com Hacer que un archivo, como es el caso de una tesis, esté en acceso abierto o esté disponible para cualquier persona es relativamente sencillo. Basta solamente con subir el documento a uno de estos servicios en la nube como Google Drive o Dropbox y en la configuración ponerlo como libre para todos, cualquier persona puede entrar sin ninguna restricción. Pero yo quiero darte las claves para que este enlace con la misma forma pueda ser mucho más profesional y además evites problemas legales. Y sí, estoy hablando de los problemas legales porque tú cuando realizas una tesis dentro de cualquier universidad firmas una especie de contrato en el cual aceptas o no aceptas poner tu documento, tu trabajo en acceso abierto. Y si tú firmaste un documento en el cual restringes el acceso a tu tesis y ahora la quieres poner en acceso abierto, es contradictorio, ¿no? Por lo cual, uno de los primeros pasos fundamentales es comunicarte con el área responsable de las tesis. Normalmente suelen ser las bibliotecas, las bibliotecas centrales de las universidades, que llevan a cabo este tipo de procesos y si no llevan a cabo el proceso, por lo menos te pueden dar información sobre tu tesis. Por lo que uno de los pasos fundamentales es conocer si tu tesis tiene algún tipo de restricción o no. Y hemos estado hablando mucho aquí sobre poner tu tesis en acceso abierto, pero todavía no hemos hablado sobre qué es el acceso abierto. Cuando hablamos que un documento se encuentra en acceso abierto, es que tú puedes acceder a ese documento. Tú y cualquier persona puede acceder a un documento sin necesidad de hacer una suscripción, sin dejar datos personales, a material educativo, académico, científico o de cualquier otro, siempre y cuando cumpla estas características. Por lo que cualquier persona puede leer el documento, descargarlo, imprimirlo, distribuirlo, sin fines lucrativos. Los únicos derechos que se mantienen son de que el autor mantenga completamente íntegro su documento, que no se modifique, que sea tal cual como el autor lo escribió, y el derecho a ser adecuadamente citado y reconocido por su trabajo. Y una vez que ya hayas verificado y comprendido lo que ya hemos dicho, Ahora vamos a ver cómo puedes poner tu tesis en acceso abierto de una forma mucho, mucho más profesional. Muy bien, nuevamente hay que hacer un énfasis en esto. Es importante que verifiques que no tienes ningún tipo de problemas a la hora de compartir tu tesis en acceso abierto, en algún link de acceso público. No hay nada mejor como verificar. Y si ya verificaste, vamos a continuar con los siguientes pasos. Actualmente, la mayoría de las tesis en las universidades son publicadas de manera digital, pero en algunos casos las tesis se publican de manera física, en papel. Así que aquí puede haber dos casos. El primer caso es que tengas una tesis ya digitalizada, y tu universidad te permite acceder a esa tesis de manera directa a ti y a cualquier persona, a mí, a tu primo, a tu tía, a cualquier persona, mediante un link único. El otro caso es que tu tesis se encuentre en formato físico, y ahí vas a tener que realizar la digitalización de tu tesis, o utilizar el archivo que utilizaste para imprimir la tesis. De cualquier manera, necesitamos un archivo de tu tesis para poder hacer lo siguiente. En mi caso, mi universidad tiene esta base de datos, donde guarda todas las tesis que se producen dentro de esta universidad. Yo tengo aquí mi tesis publicada, y solamente le doy clic aquí en texto completo, y lo que voy a hacer es descargarme esta tesis. De esta manera es lo que tú también vas a hacer. Vas a ir a la plataforma, a la base de datos, al catálogo, donde sea que se encuentre tu tesis, te la descargas, y vamos a ver qué vamos a hacer con este archivo. Yo le voy a dar aquí en descargar. Muy bien, y ya tendría aquí mi tesis descargada. Lo que necesitamos es subir este archivo a cualquier servicio que nos permita tener documentos en la nube. En este caso, yo lo voy a subir a Google Drive. Vamos a ver cómo se hace. Voy a ir aquí a Google Drive, y voy a crear una nueva carpeta. Le voy a poner tesis, y dentro de la carpeta tesis, voy a subir mi archivo. Simplemente lo voy a tomar, y lo voy a arrastrar. Aquí ya tú si quieres le puedes cambiar el nombre. Ahora, una vez hecho esto, solamente le vamos a dar clic por aquí, en compartir, y en este apartado donde dice obtener vínculo, vamos a cambiarlo para que cualquier persona que tenga este vínculo de aquí encima pueda leer el archivo. Es importante que veas esto porque aquí hay diferentes tipos de permisos que tú otorgas. En este caso, solamente queremos que la persona pueda leer la tesis. Lo vamos a dejar así. Este es el link que vamos a necesitar. Vamos a copiarlo, y vamos a ponerle en listo. Me estoy quedando sin luz. Ahora, lo que vamos a necesitar es tener una cuenta en Orsit. Si quieres saber qué es Orsit, te dejo un video por aquí, en la tarjetita que está apareciendo aquí arriba. Es completamente gratuito. Te permite tener una especie de currículum mucho más profesional y adaptado para académicos, para investigadores. Es muy interesante el uso de esta herramienta. Para encontrarla, solamente tenemos que escribir Orsit, y es este resultado que está por aquí. Nos vamos a registrar. En este caso, yo ya tengo una cuenta, ya está registrado. Y aquí yo tengo mi perfil, y en la parte de abajo vamos a ver que dice Obras. En este apartado es donde nosotros vamos a agregar nuestra tesis. La vamos a poner aquí para que sea un perfil mucho, mucho más profesional, y tengamos ahí un apartado exclusivo de nuestras obras, de las tesis que iremos produciendo, de los libros, en el caso de que en algún futuro puedas publicar algún libro, otra tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, cualquier tesis, cualquier obra que tú puedas producir, la vas a poner aquí, vas a colocar en el enlace, y te voy a enseñar cómo se pone. Simplemente le agregaríamos aquí en Agregar Obras Nuevas, o Agregar Obras, y la enlazamos manualmente. Vamos a llenar todos estos datos que están aquí, desde el título, un resumen, tipo de citación que tú quieres que se le ponga. La parte importante es, nosotros teníamos un enlace, que es este enlace que está aquí, nosotros copiaríamos el vínculo, y en la URL le agregaríamos aquí. Como puedes ver, yo ya aquí tengo mi tesis, todos los campos ya están llenos, así que en la URL, yo ya tengo aquí directamente acceso a la tesis. Yo utilicé en este caso el link que me da mi universidad. Vamos a cambiarlo para ver que sí se puede con el enlace de Google Drive. Vamos a editarlo. Vamos a cambiar la URL, y voy a poner la de Google Drive. Le voy a poner en Guardar. Si expandimos, vamos a ver que tenemos ahora el nuevo enlace. Y como puedes ver, tu tesis está aquí. De esta forma, difundes de una manera mucho más profesional tu tesis. Orsit lo que te permite es tener una especie de perfil de investigador, te permite tener tus obras, los trabajos que tú has realizado, le colocas un enlace a Google Drive, y de esta manera puedes compartir tu tesis en acceso abierto. Y si quieres aprender a buscar tesis en acceso abierto, te dejo este otro video que estará apareciendo por aquí, y este otro video que estará apareciendo de este lado, que te ayudará a buscar artículos de investigación que sean de pago por medio de la herramienta de Sci-hop. Déjame también tus dudas, tus comentarios. Si te gusta el canal, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte para más videos interesantes que puedan ser de utilidad para la vida académica y universitaria. Y nos vemos en un otro video.